Cuando iba al colegio, ¿nunca les pasó que tenés un compañero, un compañera que está con el último test? Sí. El que te hace dibujar y te lees. Venían en las revistas, sí. Venían en las revistas, es muy de... O a veces tenías que ir al psicólogo para un test vocacional. Tal cual. Y te sacaban las imágenes. Sí, sí, hay usted que ve acá. Y yo acá vi un lobo, ¿no? Acá, señor, no puede haber un lobo. Claro. Me preocupo. Claro. Bueno, acá hay un test que es... A ver, lo vamos a poder compartir también en las imágenes. Son cinco como esferas diferentes, que tienen algunas como rayitas, dibujitos, otras más oscuras, otras más claras. Son seis, las que hay acá, las van a poder ver. Ahí están, parecen seis planetas. Ah, bien, ahí la vemos en YouTube. En el canal de YouTube. Perfecto. Bueno, según este test que vamos a hacer ahora, les voy a hacer a mis compañeritos. Sí. Según la esfera que vos elegís, ¿es tu personalidad al momento de elegir una pareja o de sentirte traído o de cómo te relacionas? La elijo cómo. ¿Cómo? Porque por lo que... La que te intuyas, la que te vengas... La que sienta. La que sienta, Santi. Bien. Arrancas vos, dale. Bueno, yo elijo la que está en el medio o de la línea de abajo. Ok. Es como la quinta, entonces. Sí. Dice lo siguiente. Si elegiste el quinto, tenés la visión más pura de todas. Esa, Santi. Sí. No tenés miedo ni pudor de escuchar tu corazón, más allá de lo que tu mente pueda decirte. Hacés lo que sentís y podés amar de una manera tan incondicional como profunda. También podés amar más allá de la distancia o del tiempo. ¿Es así, Santi? Me gusta. Porque Alexis está escuchando. ¿Sabés qué me gustó? Me gustó esa bonita realidad. Claro, porque hay algo de que sos puro corazón. Sí. Puro sentimiento. Sí, señor. Sí. Bueno, está muy bien, entonces. O sea, la intuición te funcionó. Bien. Perfecto. Anita. A mí me gusta la del medio, pero de arriba. La del medio, pero la de arriba. O sea, la segunda. Dice, el círculo que elegiste es el segundo. Lo que te hace decidir, apostar al amor y comenzar es el misterio. Es decir, que quien te llamará la atención será alguien que sea difícil de descifrar, como si fuera un enigma. Ese mismo condimento es el que más te enamora. Ah, mirá. La misteriosa. Claro, juego al misterio. Sí. Bien. Julieta. Yo elijo la última, la de abajo, la tercera. La más blanquita de todas. Sí, que tiene como unos destellos ahí. Como si fuesen unos fuegos artificiales en el medio. Exactamente, la sexta. Y dice, te gobiernan el análisis, es cierto. Es decir, la mente y la razón. Podés ser un poco distante, frío o calculador, ya que las pasiones deben medirse. Para este tipo de personas, lo que prima es la regulación. Y vos sabés que, más allá de lo de regular, porque yo cuando amo soy como extremista, tipo... A todo o nada. A todo o nada. Pero es cierto que soy muy mental. Soy muy de razón. De darle vuelta al asunto. Analizo, analizo, analizas. Ojo, bastante bien el test. ¿Tenemos tiempo para más o ya no? No, llame. Ah, porque tenés miedo, chule, eh. La próxima. La próxima.